La Consellería de Sanidad ha notificado cinco muertes por coronavirus desde el pasado viernes y 964 nuevos casos, 542 de ellos en mayores de 65 años, mientras ha subido el número de pacientes ingresados en hospitales. Los nuevos contagios confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización por provincias son 155 en Castellón, 229 en Alicante y 580 en Valencia. De ellos, 542 son de personas mayores de 60 años. Por provincias son 95 de Castellón, 150 de Alicante y 297 de Valencia. Los hospitales valencianos tienen actualmente 232 personas ingresadas, 9 más que el viernes, 12 de ellas en la UCI, 3 menos, 35 en la provincia de Castellón y ninguno en la UCI, 69 en la provincia de Alicante, una de ellas en la UCI, y 33 en la provincia de Valencia, con 11 de ellos en la UCI. ¡Gracias! ¡Gracias!